hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión como pueden apreciar en el título les traigo una breve reseña sobre un producto más de catálogo recuerden que no lo hago con la intención de promocionar la marca es solamente entretenimiento y pues aquí les comparto los productos que me pues han beneficiado los que quisiera recomendarles y también aquellos que me han decepcionado para que lo piensen dos veces antes de adquirirlos y pues después como dice el dicho después de la advertencia no hay engaño hermosura ya ustedes sabrán si este pues se forman el criterio de decir así decido comprarlo quiero yo saber mi experiencia con él y pues me refiero a lo que es la crema corporal con polvo de arroz del catálogo de arabella esta mega crema que tiene un litro y como pueden apreciar su presentación es enorme tiene el diseño de pues como las cremas de avon que ver así más o menos tiene ese tipo de presentación tiene su dispensador también miren para este pues de aquí tomar nuestra crema se puede abrir de esta parte de aquí no venía ninguna caja ni envuelta en papel celofán simplemente así como viene trae aquí este el sellito de seguridad hay que girar para que se bote esto para poder sacar el producto y esta crema como les menciono se llama piel de porcelana pertenece a la colección de abrabella natural skin y también pues nos menciona que tiene polvo de arroz esta cremita como pueden apreciar es de color blanco es media acuosa hermosuras y al momento de este aplicarnos la en nuestra piel que puede ser este también en el rostro aunque ya hay una crema especial para el rostro es para más para el cuerpo para las manos también me parece que hay una para las manos especial pero esta cremita igual la verdad es que me encanta porque te deja una sensación de suavidad extrema y aparte de que nos menciona que te dejes de humectación y protección para una piel más uniforme y suave déjenme les comento que pues el polvo de arroz es muy conocido por absorber el exceso de grasa pero pues a la vez también hermosuras que quiere decir que no porque tengas tu piel reseca no vas a poder utilizarla porque también a este ayuda a pues a mantener la humedad y también la deja muy suave esta cremita salió en la campaña número 4 como nueva en el catálogo de arabella en un super precio de 70 pesos estuvo la promoción ya su precio regular es de 130 pesos y pues esta cremita nos ayuda además de mejorar la elasticidad en la piel y la suavidad empareja el tono por sus propiedades blanqueadoras de lo que viene siendo pues el arrocito el famoso polvo de arroz hermosuras que saben que es muy utilizado por las mujeres coreanas japonesas porque este ayuda a mantener la piel blanca y también este a la elasticidad al colágeno esta cremita también nos ayuda a mantener los niveles adecuados de ph en la piel y pues tiene un efecto de seda que me encanta a la hora de aplicar tela se te quedan las manos la piel súper suave tiene ese efecto de seda muy delicioso y además dejen les digo que también tiene una rica fuente de antioxidantes y pues como también les estaba mencionando por su efecto blanqueador pues va a lucir nuestra piel con más luminosidad a ir recuperando poco a poco el tono natural de nuestra piel por el exceso de estar ahí en el rayito del sol por toda la contaminación que absorbe nuestra piel pues nos va a ayudar también a eliminar todos esos químicos que absorben nuestra piel y déjenme les menciono que también es muy rica con vitamina E lo cual nos favorece pues para las pieles que tienen cicatrices tienen problemas de acné hay jovencitos que tienen problemas de acné en la espalda en los brazos todo ese cambio hormonal les recomiendo utilizar esta crema de piel de porcelana porque no es grasosa les va a ayudar pues a eliminar esa grasita pero también a no resecarlos y además de que pues les va a ayudar a no tener esa sensación de estarse rasque y rasque y que luego el día de mañana pues tengamos problemas con lo que viene siendo pues las cicatrices porque también pues va a ayudar a ir blanqueando a ir regenerando la piel es una crema que de verdad me encanta y así como me encanta me imagino yo hermosuras porque no abón ha lanzado una con así con estos ingredientes de polvito de arroz digo está lanzando muchas de con otros ojalá se animara quizás este funcionará bien también ya ven que siempre andan ahí como que en la competencia una marca con otra pero este ojalá verdad para hacer la comparación pero en lo que se refiere esta de Arabella la verdad es que me súper encanta ya se está convirtiendo en una de mis cremas corporales favoritas y pues déjenme saber en los comentarios hermosura si ustedes la conocen les ha funcionado o no me gusta porque no deja sensación pegajosa grasosa miren ya la absorbió mi piel súper rápido y lo único malo es de que pues si al aplicártela ahorita que hace mucho calor luego luego se hace acosa entonces hay que pues al momento de usarla pues como dicen embarrártela aplicártela porque si se hace muy acosa hermosuras a comparación de otras cremas que están un poquito más sólidas está así con el calorcito como que se derrite bastante pero este me gusta porque no te sientes sudoroso de repente y ahorita con el calor nos ponemos crema y andamos como que sudando transpirando mucho y esta cremita no hace ese efecto lo cual me me agrada bastante y pues esto sería todo hermosuras espero les haya gustado esta breve reseñita no olviden dejarme su pulgarcito arriba a su comentario y pues nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye